Eso mucho al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que me haya aceptado esta llamada. Él se ha convertido en el único prista en realidad que gobierna, porque lo de Durango es otra cosa. Gobernador, buenas tardes. Hola, don Joaquín, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo para usted y para toda la gente de México. ¿Qué se siente estar en la soledad rodeado por Morena? No, no, no. La verdad que hacemos equipo con todas y todos los vecinos. Tenemos que fíjese que por estos rumbos son de diferentes partidos políticos, del MC, del PAN, del PRI, de Morena. Entonces, por acá hacemos equipo con todas y todos los vecinos gobernadores. ¿Cómo quedó finalmente su gobierno desde el punto de vista partidista? Usted es el último de los moicanos prácticamente, ¿no? Estamos Esteban y yo, mi compadre vecino de Durango. Sí, bueno, pero prista, prista usted, ¿no? Pues los dos, los dos ahí. Mira, le damos ya cuando uno gobierna, tiene que gobernar para todos. Entonces, el estado de uno se convierte como en el punto de encuentro y los colores quedan a un ladito. A ver, el tema de seguridad. Coahuila tuvo graves problemas, ¿sí? Ahí operaba el Z40, ahí operaban los Zetas, controlaban y el crimen organizado sigue controlando la parte de la minería y otros aspectos. Porque además, Coahuila es frontera. Bueno, eso fue hace muchos años, don Joaquín. Eso fue hace 12, 14 años. Y afortunadamente, gracias a un trabajo en equipo con todas las instituciones de seguridad, con el Ejército Mexicano, con la Guardia, con la Marina, las fiscalías, el Poder Judicial Local, Legislativo, el Ejecutivo, en equipo con los empresarios, pues hemos logrado un blindaje importante para nuestro estado, que hoy nos permite ser uno de los estados más seguros del país. Y bueno, todos los días robustecemos el tema de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Si bien hubo aquellos momentos, hoy en día se superaron. Y bueno, todos los días trabajamos para blindar Coahuila y que siga siendo un estado seguro y en paz. ¿Ya se reunieron con Omar García Jarfush? Sí, nos reunimos hace algunos meses. Tenemos una amistad de hace muchos años y bueno, estamos trabajando muy coordinados, que es un factor fundamental para lograr seguridad, ya sea en un municipio o un estado, que todos jalemos para el mismo lado. Y además, otro factor muy importante, que haya voluntad para entrarle al asunto, porque tú puedes tener infraestructura, inversiones, inteligencia, pero si haces como que la Virgen te habla, la cosa no jala. Entonces, aquí le entramos con todo y estamos en sintonía con todas las instituciones. Y bueno, eso es lo que nos permite ser uno de los tres estados más seguros de México. Y bueno, pues a final de cuentas, eso se traduce en calidad de vida para nuestra gente. Aquí alguien puede transitar desde Torreón a Saltillo, de Saltillo a Monclova, de Monclova a Piedras Negras, a las 12 de la noche y llega bien a su destino. ¿Seguro? Sí, sí, lo invito y vamos juntos. A ver, gobernador, en el tema migratorio, ¿cómo le está afectando a Coahuila? ¿O es de los menos afectados, creo yo? Bueno, por la ubicación geográfica, que es un estado fronterizo, tenemos este fenómeno, que incluso cuando llegamos hace un año nos topamos con estas caravanas masivas, fue uno de los picos más altos. Pero de igual manera en la parte de migración, así como lo hacemos en el tema de seguridad, instalamos una mesa de coordinación, donde trabajamos en equipo todas las instituciones municipales, estatales, federales, detonamos un proyecto hace un año, por allá del 15, 16 de diciembre del 2023, y eso nos ayudó a que gradualmente fuéramos bajando el número de cruces, porque esto también se trabaja con las instituciones de Estados Unidos. Y desde hace un par de meses, digamos que de hace como ocho meses, traemos tres dígitos en los cruces, que eso es algo aceptable. Y bueno, recientemente, hace un par de semanas, llegamos a dos dígitos. Entonces, la estrategia... ¿Qué es esto de tres dígitos y dos dígitos, gobernador? Perdón, pues no sé, si antes cruzaban... En aquel diciembre del 23 llegaron a cruzar 5 mil personas diarias. Y bueno... O sea, cuatro dígitos. Sí, cuatro dígitos. Y luego se vino, no sé, a 700, 800, y fue bajando a 100, 200, 300, y hace tres, cuatro semanas cruzaron 90 y tantos, que son números muy aceptables dentro de estas gráficas de medición. ¿Qué opinión tienes sobre la reforma judicial de López Obrador? Bueno, pues es una reforma que viene a cambiar, a refrescar el poder judicial. Yo siempre he dicho que cuando algo ya es constitucional, cuando es aprobado por los senados y los diputados, pues en lo local tenemos que ver de qué manera nos homologamos y de qué manera nos empatamos, y es algo que estamos haciendo ya en Coahuila para poder desarrollar esta elección que viene el próximo año 2025 de jueces y de magistrados. Pero estos son federales. ¿Qué va a pasar con el poder judicial de Coahuila? Por eso comentaba que ante esta reforma judicial constitucional a nivel federal, en lo local nos tenemos que homologar, tenemos que adecuar nuestra ley local y, bueno, entrar a esta elección para el próximo año 2025 de jueces y magistrados locales. ¿Pero está de acuerdo con, le gusta esta reforma judicial como está planteada? Mira, yo no soy abogado, don Joaquín, yo soy ingeniero industrial y, bueno... ¿Pero es el gobernador de Coahuila? Sí, sí, pero en términos jurídicos, pues no tengo elementos muy a favor o muy en contra, pero a final de cuentas es una reforma constitucional que tenemos que homologar y, bueno, siempre también el refrescar, el cambiar, siempre puede traer cosas positivas. Y, bueno, para eso en la ley local las diputadas y los diputados están haciendo una homologación que sea para bien de Coahuila, cumpliendo todos los lineamientos constitucionales. Venga, pues gracias, gobernador. Le mando un saludo. Igualmente, don Joaquín, que esté muy bien, un fuerte abrazo, saludos a todo su auditorio. Gracias, Manuel Jiménez, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, gobernador perista.